Música Música ¡Otra! 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 Música Técnicos, técnicos ¡Quieren la mano técnico! ¡Y quieren ganar un fútbol! ¡Y quieren ganar un fútbol! ¡Y quieren ganar pernas! ¡Vamos! ¡Quieres! ¡Nosos! ¡Esa es tan difícil! Música ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Más allá! ¡Más allá de este estímulo que ustedes! ¡Más allá de este estímulo, pobre, me asada! ¡Otra! ¡Otra! ¡Escordando! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! 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 ¡Que arriba los rubros! ¡Que arriba los rubros! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Bravo! 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 Primera de la liga para el bando Rudo, Matri y Rodri! ¿No te acuerdas de todo mi cabrón? ¡Venga! 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, 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 otra! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rudolf! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos! 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 ¡No te metes para nosotros! 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 ¡No te metes para nosotros!